Es así como damos la bienvenida a los alumnos graduados Generación 2016-2019. Tercero A. Awek Tagal Daira Karewin. Ariola Valdés Alombra. Calderón Martínez Mónica Belén. Camacho Castillo José Eduardo. Carreón de la Cruz Juan Carlos. Casimiro Galindo Laura. Castañeda López Ángela Viridiana. Castillo García Leonardo Daniel. Sil Juárez Abram. Espinosa Meno María Elena. Fernández de Lara Bonifacio Juan de Dios. Flores 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 Paulina. Flores Luis Itzel. Fuentes León Aarón. García Solís Cristina. Gómez Aguilar Ángel. González González Michel. Gutiérrez Luna Jennifer. Gutiérrez Sánchez Yasmín. Hernández Aguirre Linda Gisela. Hernández Loesa Diego. Hernández López Vanessa. Hernández Máximo Jorge Adalberto. Jiménez Pérez Bryan. Juárez Sánchez María Catalina. Lambú Morales Brenda Margeri. Landa Aguayo Andrea. López Rojas Garla. Marceliano Vega María Dolores. Martínez Hernández Brenda Jocelyn. Mora Calderón Ángel Iván. Reyes Madrid Arely Anaí. Rodríguez Cirilo Gisela Yvonne. Rodríguez Luis Brenda Yaqueline. Rojas Jean Jennifer. Salazar Licona Nancy. Sánchez Juárez Dulce María. Santiago Junos Karen. Sastre Salinas Luis Daniel. Solís Cedillo María Belén. Toríja Alvámez Arely. Vázquez León Daniel Alejandro. Tercero Ben. Andrade Rodríguez Julián David. Benítez González Luis. Bravo Chimal Jessica Estén. Carmona Salazar Mónica. Cerezo González Cristal Jessica. Cruz Vázquez Adriana. Eugenio Luis Sandra Valeria. Flores Mendoza Andrea Zagrae. Flores Ortiz Chanat Iraíz. Franco Gómez María Andrea. García Castillo Héctor Germán. García Fernández José Manuel. García Tejeda Saray José Rá. Hernández Angelista Diana Violeta. Hernández Juárez Puyo. Mejía Daniela Francisco Antonio. Morales Gesa Luz Estrella. Gera Tejeda Arán de Planín. Ortega De La Luz Mendoza. Ortiz Mendoza Silvia. Bresa Torres Daniela de Sánchez. Reyes Rodríguez Hernández. Rodríguez Méndez Salazar. Rojas Gregorio Fanny Dallier. Romero Rodríguez Luis Ángel. Luis Rivera Wendy Michele. Sánchez Hernández Lucía Ernesto. Tejeda Vázquez Lejala. Teller Ramiro Soledad Estefano. Valencia Peña Brenda Casmín. Vázquez Cruz Jim Caíro. Vázquez Pacheco Alberto. Tercer año C. Barba Tenorio María Fernanda. Blanca Juárez Andrea Michele.